Es la primera entrega. Nosotros comenzamos a trabajar el año pasado en este proyecto que presentó uno de los leones y que tuvo la aceptación de toda la selva sin saber que en el nuevo periodo el presidente internacional iba a pedir justamente que tengamos en cuenta el medio ambiente y iba a solicitar la plantación de árboles. Por supuesto él solicitó un millón de árboles que con todos los clubes del mundo se superó hace ya mucho tiempo el millón. Y nos dio la posibilidad de poder contener este proyecto. Y bueno, empezamos con la primera entrega porque el dinero nuestro es muy chico. La idea era hacer la entrega a todos los jardines en el mismo tiempo. Pero como el dinero es muy chico y no tenemos la cantidad suficiente lo vamos a ir haciendo pausadamente. Un jardín, después otro y así. Y suponemos que dentro ya de un par de años vamos a poder incluso atender a otras escuelas más también con la entrega de árboles. En el caso de las escuelas rurales y demás que también visitamos. ¿Cuántos ejemplares aproximadamente distribuyeron el día de hoy? Hoy 42. Contando un chico de jardín, turno, mañana y tarde, 42 alumnos. En las salas de 5 años. Bien, y para la escuela toda una satisfacción que una entidad como Club de Leones se acerque a la institución a hacer una actividad tan linda con los chicos. Sí, la verdad que lo que yo les decía es que es muy importante porque el árbol tiene que ver mucho con la vida. Y especialmente en este año internacional de la vida y sumándonos a un club que hace muchas cosas, actividades de servicio para la comunidad. Yo tengo que agradecer al Club de Leones de San Carlos Centro, a sus integrantes, por haberse acercado y proponerme esta primera entrega con la que inician este proyecto. Y estoy muy orgullosa porque, como yo les decía, en mis raíces de la familia también hay... mis papás son leones. Entonces, del leonismo más algo... siempre fuimos mamando en la familia. Y bueno, los chicos trabajaron todo, durante todo el mes, el proyecto que entregamos hoy a los integrantes del club sobre el cuidado del medio ambiente. Y ellos valoran mucho lo que es el árbol, lo importante que es para la vida, para protegerlos del calor, para disfrutar, porque aquí en el jardín tenemos una plantación muy grande y ellos hacen muchas actividades bajo los árboles. Y también lo importante que es para la vida, para respirar aire puro. Y esto que nos contaban los integrantes del club, de que es importante que cada vez que talamos un árbol, lo replantamos, ponemos uno nuevo. Es una concientización que tenemos que hacer todos, es que si talamos un árbol, tenemos que reponerlo, porque es para el bien de todos. En este caso, los árboles van a ser ubicados en los domicilios de los niños. Sí, la idea es eso, que cada niño, cada familia tenga un árbol. Nosotros no podemos hacerlo fuera de los hogares porque eso ya le corresponde a la municipalidad, no podemos plantar donde eso nos ocurre. Entonces la idea es eso, dentro de la casa. Y el compromiso también de la familia para con el niño, porque le ayudan a plantar el árbol, le explican y entre todos vamos haciendo deforestación.